¡Muchas gracias! 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 Yo también voy a justificar a la niña, que por lo medio de los personales no puede venir. Y yo solo voy a añadir que esto no puede ser una preestructura habitual. Yo traigo lo de la policía, pero es que no podemos traer el carter y pagarle a alguien y solo se lo dice a pleno. Como se hizo en octubre, noviembre, traímos la factura de 0-2-3, que volvió por febrero o marzo, pero recordad, y hasta hoy que vuelve a venir para pagarse, que son tres veces después de un año, por un error, un error que lo comete un funcionario, pero se entiende que por encima hay alguien que se precisa a su trabajo. Porque yo entiendo que vosotros cobráis no solo por lo que hacéis, sino por la responsabilidad que tenéis. Y esto es una responsabilidad, que esto es inestante de muchas personas. Al igual que tuvimos también en noviembre una policía del CER, que vino dos veces a pleno, que se pagó de dos o tres veces en marzo, y la policía, pues ahora va a hacer lo mismo. Vino en abril y mayo y la traemos hoy otra vez. Es que eso es cierto. Yo creo que tenemos que tener un poco más de celo en estas cosas. que puede venir, cada vez que venga la vamos a intentar resolver, pero claro, que vaya más allá de la opción del pleno. Entonces, votamos a la aprobación de la recificación del acto aritmético y el reconocimiento de la recogida del acto aritmético con el acto aritmético de la recogida. Votos a favor. Votos en contra. Atenciones. En el siguiente punto de la orden del día es el expediente 848-2024, ordenanza municipal reguladora de la lista abundante de Montehermoso. Actualmente, el ayuntamiento de Montehermoso no tiene ordenanza, tiene unas normas reguladoras de asignación de puestos del mercadillo, que está aprobado por el pleno del 31 de marzo del 2005. Y lo que se ha hecho con esta ordenanza es adaptarla a la realidad de nuestro municipio y adoptarla a los requisitos que venían en la ley 8-2018 del 23 de octubre del Comercio Amorante de Extremadura. Un poco por cumplir con la ley y adaptar lo que tenemos en el pasado y adaptándonos a las normativas. La propuesta para el pleno de esta ordenanza sería aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la lista ambulante de Montehermoso someter dicho reglamento a información pública y a audiencia de los interesados con comunicación revolutiva de la provincia y también de anuncios del ayuntamiento por trazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdos expresos por el tiempo. Gracias. La anterior era en el 2005, se ha actualizado en el 2018 que tiene que poner el conocimiento de los vendedores ambulantes en la nueva normativa que reciben la Junta de Tonaura y creo que está bien que lo sepan todo el mundo para aportar un poco la normativa. Gracias, María. Sí, nosotros consideramos que la Junta de Tonaura es un poco aprobar una ordenanza municipal porque actualmente este municipio carece de esta regulación y de esta materia. Vemos que está a Caluca, del 2005, la estaba ya a Osorista por la Oficioneta, se modificó en el 2018 y no la tenemos en nuestra cuenta, porque consideramos que es necesaria la ordenanza y todo lo que nos da el permiso para que los vendedores viendan algo que va a ser la ley y entonces tenemos que ponerle sobre eso y sacar la ordenanza y repetir lo que puede y lo que puede entender. La ley fue el 8 de 2018, se cambió y tenemos que hacer la ordenanza para que los vendedores, como la evaluación. Nosotros como ya estamos en la comisión, nos traemos un poco con sus tendentes, que se previene a la venta a la miel de especias, que puede ser el pimentón, en cositas frescas, en un dios tirado, en una sola fiesta, aquí se ha cerrado, la exposición al público de los procedimientos, entendemos que es una norma autonómica y por ello, como ya la propia norma autonómica está, no sé si no es porque tenemos nosotros que prohibir cuando esto ya está. Esta norma solo se aplica en extremaduras. Nosotros queremos que a lo mejor, en vez de aplicar esta norma, podríamos haber solicitado una función para ajustarla a las necesidades de nuestra localidad. Por lo tanto, como prohíbe, nosotros nos vamos a mantener. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, pasamos al punto de actividades de control. Informar que se ha firmado de resolución en los decretos de 478 a 563, de los cuales tenía acceso en la plataforma, por los concejales. Y el punto número 5 son las notas de preparación número 8 y la OCI 14 del expediente 983-2024. También se han acordado. A continuación, me pregunto si algún grupo desea someter a la consideración del pleno o plazo de la audiencia algún asunto no comprendido en el orden de guía que acompaña a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruego de interacción. Nosotros tenemos dos, y uno es un outfit, uno que estábamos un poco por interno antes, un outfit, y otro es un rey. Y lo traemos aquí porque cuando se comunicaron las comisiones, uno con el pleno, todavía no estaban los informes, algo que nos fijamos en el concreto, que hablan en el Google, pero ahora, a fecha de hoy, tenemos informes. Tenemos prisa en todo y en algunas cosas que aquí concretamente, que es lo de outfit, digo, rey, suelen ser para pagar. Por eso, creemos que es urgente y necesario organizarlo en el pleno de hoy. El primer punto sería el expediente de 1978-2024, y es la omisión de la función interventora número 15. De factura de 2023, y que ha llegado en el informe, pues ahora es de fin de semana. Entonces, es la omisión de la función interventora de factura de luz y de transformación. Entonces, son facturas de 2023, y que ha llegado en el informe, pues ahora es de fin de semana. Entonces, un minuto. Pues, como ha dicho, son facturas de 2023, de ERO y de sanatorio, un vecino que se tuvo que hacer cargo del municipio, y la propuesta para el pleno es no someter expediente 1078-2024, de visión de precios, y continuar con el procedimiento en modo de aprobación, de conocimiento de la obligación y ordenación del caso. Pero, que no, la audiencia, por favor. Venga, vamos a votar aquí, perdón, ¿eh? ¿Puedo saber? Venga, voto a favor de la audiencia. En contra, y abstenciones. Entonces, sobre lo que he dicho, el expediente de 1978, es una factura de sanatorio, y la propuesta es eso, no someter el TAC a comisión de oficio, y continuar con el procedimiento, de aprobación, presentimiento de la ordenación, y ordenación del pago. ¿Todo de palabras, Ismael? Nada. ¿Se me debe? ¿Se me debe? ¿Se me debe? Esa es para la palabra. Sí, son facturas agotistas, y hasta el entorno también, continuar con el procedimiento, y pagar, para no hacer un... y no hacer un acuerdo. ¿Eso es lo que realmente tiene? No. ¿No? No, no. Son facturas de educa no consumidos, y las facturas es un minuto, hay que pagar, pero no, que son del 2023, ya deberían ir a pagar. Gracias. 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 Nada. Nada, simplemente una nota más que correcta. Yo si hubiera salado la publicación ayer, ni siquiera me hubiera entera. Entonces, cuando haya algo así, por lo menos me salen para que lo mire. Que si hubiera sacado la publicación ayer, no me hubiera entera. Me hubiera llegado aquí mismo. De hecho, el siguiente punto, que no me hubiera dicho a ver. Sobre lo que dice Cámez, pero desde eso, que creo que estamos tratando de llevarlo a la decisión para que tenga buen corazón. Gracias. Bueno. Y aquí además, vamos, porque ya se ha hecho antes dado el office. Que es tema donde todos estamos, creo que vamos a estar recuerdo, tener la mano para poder pagar la decisión. Y estamos hablando del mismo importe de 19.956. Como bien, querido compañero, aquí en el red metemos la omisión anterior, pero también metemos el tema de las vallas, que ya se levantó la omisión en el mes de enero. Pero como había crédito, porque pasa de año, el crédito desaparece y ya también está la cuinta, no se puede incorporar. Pues lo hemos incorporado ahora y en lo que va, va la suma de la factura anterior y la gente va de la valla. Ascendiendo la suma al 19.956, con 24. ¿Qué pasa con más? ¿No? ¿No? No, no, no. ¿No, no, 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 no. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no cada vez sí, pero sí, tampoco sí, no me acuerdo además contento de que es el barrerón empresario porque ya contó hace un año de su pastura y entonces contento con esa parte sí, además es una otra favorita también que estamos haciendo porque estoy en el principio ¿segúntico no es mal? nada entonces procedemos a la votación aprobada de los cimientos favoritarios del crédito 1024 del expediente 1833.034 con un corte de 19.956 en el contexto de la ley votos a favor votos en contra abstenciones pasamos a los siguientes puntos que son nuevas preguntas de los señores de la ley yo tengo a ver llevamos unos meses a verla sin aprobar las actas nosotros pedimos que se cumplimenten las actas para poder aprobarlas yo en mi caso la actitud por ejemplo tenía que hacer la audiencia porque al entrar en el anterior pundí una cifra o sea una fecha errónea hablando del boletín del coax del boletín oficial de la ciudad de Extremadura dije además que ha recibido esos cuatro veces el boletín oficial de 1925 de 1915 el 28 de junio y no era en ese en ese en el boletín de 1915 de 1925 del 28 de junio ahí es donde ponía que era una casa impulsiva en el boletín oficial que es el boletín oficial del 26 de julio de 1925 el contenido ese es el boletín del contenido que yo dije o sea el contenido es lo mismo el mismo contenido de lo dicho mismo pero la fecha llegó a la vista por día era el 26 de julio de 1925 era lo mismo adquisición de un piso para la joven al 100% el 16 del 2016 y adquisición de un piso en Huelva al 100% el 16 de julio del 2017 o sea justo después de un poco de la salida de los carros de la alcaldía de un temoso me hubiese gustado que se estaba aquí para decirlo a él porque me gustaría decirle la verdad que a los que cobramos 800 euros por trabajar él no nos da para esto no nos da para ellos ni los consejales de antes y ahora lo que tendrán no nos da para poder adquirir los frenos es que tenía que decirlo porque quiero que quede claro porque me equivoqué en la fecha porque nada era todo en la fecha y alguna cosa más que iba a decir pero bueno eso no está que cuando se presenta cuando se está levantando si eso lo recuerda para decir si tomando mis preguntas hay un nuevo que lo que pasa voy a hacer un nuevo al equipo de gobierno para hacer postales y malestar por la forma de actuar sobre todo de doña Pilar Pérez en el anterior pleno del día 17 de junio sobre el tema de las actuaciones sobre AXA sobre los caminos a regalar a la que decía que a ellos también le llegan comentarios de caminos en mal estado pues bien a esas personas deberíais de poner en conocimiento de presentar como habéis hecho ustedes o compañeros suyos a lo gran obra cosa que me salta mucho de ojo que presentéis vosotros escritos compañeros suyos que tenéis el mismo derecho que cualquier ciudadano de este pueblo y vecinos para poner conocimiento cualquier camino cualquier historia esté mal eso y las quejas que tenéis de los vecinos que según Pilar le dicen a ella misma y a sus compañeros de camino tal no lo hacéis de los mismos hechos que hacéis vosotros con los caminos solicitar por escrito algo con el competente para revisar y mirar esos caminos aquí no hay colores políticos somos todos iguales y no vamos a hacer excepciones de unos ni de otros aunque deben de acondicionarse todos los caminos yo entiendo que están todos fatales sobre todo de los últimos anteriores años que no se han hecho absolutamente ningún mantenimiento de camino o mínimo se arreglan y se olvidan y se les preocupan y les pido por favor que aconsejen a los que les transmiten quejas que hagan lo mismo que hacéis ustedes presentando escritos para que se mejoren y se acondicionen los caminos solamente eso es referente al tema de la reunión que se mantuvo la audición si me iba me venía si me había sonido no me voy a ver lo que sí escuché perfectamente es que el señor el que creo que era no estaba aquí presente llegó a cuestionar que incluso las noticias se podían ser falsas bueno pues quiero decir que las noticias tengo aquí muchísimas noticias sobre esas tengo aquí muchísimas noticias de periódicos incluso por sentencias porque creo que tenemos que las sentencias aquí están juntadas muchísimas noticias de un tema de los que llevan la gestión a la asistencia como esta asistencia decirles que ya la idea que lo haga cuando quiera es que lo voy a ver cuando quiera a mí en esta charla le voy a enseñar todo a él y quiero que las pongan 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 decirles que estos datos son sacados de los periódicos y publicados en el Word sentencias publicadas en el Word en el Word decir también que GELIES que es una de las empresas que lleva en la misma persona alumna que es con la lista nuestra ¿vale? tenemos aquí otra que está está destacado hoy donde nos dice que el mismo modus operandi que están haciendo aquí en Montelmoso lo llevan haciendo en nueve lo han hecho por lo menos en nueve por lo más o sea esto que está pasando aquí en Montelmoso no es un caso de que no la única diferencia que hay aquí es que los trabajadores se manifiestan en concentraciones en la puerta de la residencia los de allí o sea lo que hicieron estos trabajadores que estaban por cobrar con los mismos que gestionan la residencia mi llamada entonces Gerín esos trabajadores se manifestaban en las en las puertas de la residencia donde se les vendía el dinero no como aquí que se está politizando la residencia y convocan las comunicaciones en las puertas de este entramiento cuando los que abran las nóminas es la empresa y así lo hicieron los las personas que han pedido que no han conectado el trabajo con los trabajadores que tuvieron el dinero político si es un ruego es el ruego de por favor hay que mirar con lupa que se mira con lupa todo porque también se admite la gente que tiene miedo tiene miedo porque esto se puede de qué manera se puede decir que salieron por patas tenemos aquí es que tenemos aquí una sentencia ¿perdó? que vamos a decir no me lo hago muy preguntas no me lo hago por favor si me respeta por favor bien pues tenemos aquí por ejemplo otra noticia más que es que no también la gente es que no otra noticia más que entre la sentencia de la oficina aquí y para que sirva o sea secretariado judicial sentencia ¿vale? además en esa fuerza viene el propósito para que sirva de notificación legal forma agilies SNU ignorado caballero paralelo espiro la presente para su selección politico oficial de la provincia o sea como no pudieron notificarle ¿vale? pasa en esto en caso de la comunidad del mundo en el 94 2010 pero ahí está esto como lo manda darse a la fuga darse a la fuga que le hagan nuestros abuelitos aquí que sean los trabajadores sin currar que le haganse a la fuga ¿cómo le vamos a tener miedo? con esto hace que vente por favor ¿cómo le vamos a tener miedo? luego por favor se mide por nunca se mide por nunca se mide por nunca se mide por todo porque esto la verdad tiene que dar miedo ¿está? cerrado es que yo no tiene falta al respecto yo creo que lo que se habla en un alumno no se debe poner en los premios a la conclusión lo he hablado vale mi pregunta ¿sirven los robos para los robos que hacemos sirven para algo? unos meses atrás hicimos un pruebo solicitando que se pusiera un espejo ahí en la esquina de la puerta de la sala y de la sala y que haya que haya que haya que haya que haya bueno pues ayer hubo un golpe el pruebo pregunto vale es de Nieves de Nova que ha presentado su edición en la escuela de comercio de Extremadura durante un termoso y la alcaldesa no solo ha incumplido su primera fecha de pago sino toda acordamos facturar en dos partes no pude facturar la primera porque me dijo que esperara facturé un mes después de acabar según sus indicaciones pero el 2 de julio me dicen en intervención que cobraré excelencia y ahora mismo me dice la alcaldesa después de muchas preguntas que no hay dinero para pagar esto saber que hoy teníamos pleno que si podíamos dar un 10 eso es que no hay dinero porque no hay parte del curso porque estoy integrado también del problema de asistente pero mucho por el asistente porque este ayuntamiento se generaliza por ser un ayuntamiento de todo una de las preguntas que voy a hacer es que me transmitieran para que la gente no se le pase el periodo de pago a los proveedores porque hoy vamos a pagar una factura que llevara casi un año sin ser pagada es decir no estáis aceptando lo de hoy hoy mismo es decir a día el interior de julio traemos algo que se contrató el año pasado que el mes de julio es decir las empresas los autónomos no podemos soportar estas impadas y estas leonas que hayan que hay que generar es decir y para eso hay que trabajar los presupuestos el año pasado en estas fechas creo que fue yo mismo que pregunté cuándo se iba a representar los presupuestos y ustedes nos dijeron no vamos a presentarnos este año porque estamos trabajando desde 2024 estamos ya en la segunda mitad de 2024 y no hay presupuestos y hay de esos pagos esos modos de eso que lo hacemos y de todos los problemas que tenemos problemas que tiene este ayuntamiento es no pagar siempre con el mismo discurso debemos a ayudar recién no se va a enriquecernos pero hay que nos enriquecemos y ahí están las cuentas generales que se han traído también casi en agosto una cuenta general de 2023 se trae en agosto en agosto supermercado de dinero y el presupuesto aprobado en noviembre o diciembre del año anterior si me dicen ustedes que no tienen la fuerza suficiente para aprobarlos pues así tampoco tienen los suficientes votos incluidos los nuestros para aprobar los presupuestos porque supuesto hay que negociarlos hay que negociarlos con todos hay que trabajarlos con todos para evitar todos esos problemas que estamos hablando de los ciudadanos empresas comercios los cuales estamos muy abandonados en este municipio estamos muy abandonados y las únicas iniciativas que han sido positivas también estamos teniendo problemas problemas de impago impago de ¿puedo decir la cantidad? 9.900 euros en un contrato que habéis firmado no sé si en el mes de afil o en el mes de marzo y a día de hoy a pesar de todas las promesas no se va a pagar no se va a pagar si fuera el único caso vale pero no es el único caso estos son muchos son muchos estamos pagando facturas de 2023 estamos pagando facturas de 2024 estamos pagando facturas de 2022 el problema es que no se trabajan los presupuestos y estamos sin presupuestos agosto de 2023 y no hay presupuestos el presupuesto es la solución y el presupuesto se trabaja por todos se negocia se prepara se mira necesidades y eso irá mucho trabajo y aquí aquí está noto mucha falta de trabajo trabajan ustedes en otras cosas por supuesto no que no parezco pero ahí hay un trabajo que no se está haciendo y no se está gestionando tiempo no sé si estaremos de acuerdo o no pero creo que es mi entender y así que así que ruego por favor que de una vez por todas se hagan esos presupuestos y se aprueben esos presupuestos ya no sé si 2024 2025 o 2026 pero que se aprueben los presupuestos para poder estar al día en pagos en pagos que la ciudadanía y los negocios de este municipio no merecen estar como está en la situación y la pregunta que ha dicho el periodo medio de pago a proveedores a ver el periodo medio de pago a proveedores muchas gracias vale yo no sé quién me tiene que contestar esta pregunta no sé si vosotros en el gobierno o en el presidente pero creo que en un acta viene recogido lo que se dice en un pleno entonces no cabe rectificación a ese acta porque está le ha sucedido una fecha es decir lo que se puede es en el siguiente pleno decir que te has confundido y poner la fecha que sea pero es decir se supone que se transcribe lo que se dice en el pleno otra cosa es que te hayas confundido y hayas dicho una fecha que no tienes que decir considero y ahí lo dejo que el acta lo que tiene que hacer es transcribir lo que se ha dicho y si se ha confundido pues en el siguiente pleno habrá que rectificarlo y decir bien que confundiera aquello pero no cabe modificación a ese acta y en otro otra cosa yo creo que el señor Víctor a mí no le ha hecho preguntar nada pero como ha hecho referencia a la reunión a la comisión del otro día yo no hablé de que los vecinos tuvieran quejas dije que me hubiese sido un buen detalle que si hubiese tenido un buen detalle para las obras de la EXA que si hubiese tenido en cuenta la oposición como se han hecho otros años que nos hubiésemos reunido que un mes hemos podido reunir y que nosotros también y yo me dije quejas de los vecinos dije que había no que nosotros teníamos otra serie de calles que también y demás está en el uso de la palabra yo no le he interrumpido a alguien ¿vale? de cualquier forma hay que estar ahí en el acta cuando se relaciona y demás se relaciona a lo que yo dije pero hacía referencia precisamente a eso mi queja era que no se hubiese tenido en cuenta a la oposición ¿vale? esa era mi queja ¿de acuerdo? pero sí que es verdad que nosotros y de hecho tiene solicitudes de calles de gente que ha venido también a hablar con eso política que no están incluidas en la obra en la hecha pero que sí que han llevado que han llevado las cartas ¿me entiendes? nosotros lo que teníamos es que sí que es verdad que teníamos algunas calles y demás pensábamos que íbamos a tener una reunión pues hubiésemos podido hablar y haber cumplido eso pero en ese orden y por lo que yo te he dicho o sea nada de la queja era mí que considero que debería ir a haber tenido en cuenta la oposición también para el director de la calle ¿vale? ¿no? ¿no? Gracias ¿no? ¿no? ¿de la pregunta? ¿se me pregunta son las respuestas ¿el grupo? ¿no? ¿estamos luego y preguntas ¿el grupo y se hace el grupo o sea no, no, no ya ha pasado el turno ¿no? ¿el grupo o no? ¿era contestar el turno? ¿el grupo por favor? ¿el grupo y preguntas hacen luego ya le pregunta y ya ha terminado el turno pasamos al siguiente punto que son respuestas del órgano de gobierno a las preguntas formidas ¿estamos con una pregunta de YouTube contacta la cosa ¿no? la señora alcaldesa o el señor laurador para que se hagan evaluar y nos digan tú ya he pedido el insulto que fue lo que yo he pasado bien y lo único que leo claro es que el señor laurador afectó la autoridad del insulto y además si no se disculpa porque el hecho algo muy grave se hagan una medida que se le obligan por parte del aislamiento alguna medida la señora alcaldesa por esos insultos tan graves no sé yo creo que nosotros no podemos tomar una medida tiene que ser que decida si no ha actuado bien pues que rectifique si no nosotros no lo debemos decir pues tiene que rectificar no sé si no hay que salir de esto porque no podemos hacer nada se va a tomar por parte del ayuntamiento alguna medida hacia el señor laurador por eso me supo ya sea hacia la alcaldesa o hacia alguien del público por el hecho y se clave pidiéndole silencio digo ayuntamiento por teléfono pues si va a tomar alguna medida le corresponde a la alcaldesa o a la secretaria a la secretaria de nuevo no y por el presidente de la alcaldesa pero no tiene suceso que lo que dice se tiene que modeloso para ahora pero voy a hacerlo teniendo 200.000 de 100.000 pregunta de de Blanca sobre el concejal don Carlos donador que en 2019 percibía un kilomitraje de 26.84 y más luego de 74.98 entonces la pregunta en concreto es que si se cambió o sea un parroano y un montenoso para conseguir mayores ingresos por kilómetro es decir que nosotros no podemos responder a esa pregunta y sobre todo por la ley de protección de datos y luego dice que si podría estar hablando de que no nos corresponde nosotros calificar si es una caza o que sea un señor con un número de datos y por último se ha mintido al proporcionar de hecho datos y esto se refiere a a dos casas o a propiedades o dos fincas que dice blanca que la había curado y que en un periodo de 6 meses ha terminado la ley la legislatura de un 15 y entonces pregunta que si ha mintido al proporcionar de hecho datos tampoco podemos saberlo no sé si la pregunta es para nosotros o sería para él que se ha mintido o no ha mintido también la pregunta de de sobre los pasos de cerrar que dice que están muy iluminados y muy desmantelados nosotros estamos estudiando mejoras para realizar y vamos a tener en cuenta estas subvenciones de lo que ha dejado luego pregunta también por que no se pague el que si cuando se pagará al empresario que traduzió el vallado lo hemos visto en el entreprendo porque estamos traduzando como nosotros somos muy futurosos a eso y quizás a lo mejor somos de más en cuanto estén todos los trámites que tienen que estar y estén todo en regla pagaremos esperemos que sea muy pronto porque en justicia pertenece y le corresponde lograr lo más pronto posible y luego pide lo de la mesa de la residencia y decir que bueno que se ha reunido dicha dicha mesa pregunta de ahora que me tiene maritano que se ha si dice María Carmen luego la señora alcaldesa que nos pregunta si la puede contestar la pregunta es ¿por qué se ha parado la lista de empleo que no se está llamando los trabajadores en el ayuntamiento recibimos este anexo en el calendario de recolección deportivo con abundante necesidad de mano de obra para el año 2024 es una ley de 45 2002 de 12 de diciembre de medida urgente para la reforma del sistema de recolección por desempleo en el que dice que durante la época de campaña de ciertos cultivos no se puede contratar personal de la ESA por parte del ayuntamiento porque tienen necesidad los empresarios aunque no se lo tienen incluidos en la campaña de la cereza y la época que no podíamos contratar correos agrícolas era del 1 de junio al 15 de julio nos comentaron que si no estamos conformes con esa campaña digamos que cuando la demanda de alta hay cuando la gente se ve de alta que podíamos solicitar que se le incluyese en la campaña de movimiento en la campaña de la luna pero desde el momento estaba la ESA en esos cultivos y que durante ese periodo no se podía contratar nadie cada vez que se reunían los empresarios y los sindicatos se pegan de que los ayuntamientos se contratan personal y no tienen que personal para contratar y se decidió que no se contratase a nadie simplemente por eso el dinero de la ESA está ahí es para la ESA es para personal no se va a tapar otra cosa y nos lo abastamos todo para ese tiempo y otra pregunta es que decía que dice no dicen que la respuesta ha llegado mal eso si se sabe si en la lista siguiente las personas que trabajan en la cereza van a venir eso son temas del sector de su ordenamiento que se vienen y se han trabajado en la cereza aquí lo que me ha descrito lo administrativo dice no dicen que la respuesta que se le ha dado desde el ayuntamiento era que los trabajadores estaban trabajando en la cereza no estaban trabajando los tienen incluidos a un termoso en la campaña de cereza no dicen que se están trabajando si una persona está trabajando en la cereza en la siguiente lista una vez que se ha dado de alta como demandante de empleo si se sabe en la siguiente lista esa persona va a venir en un vio de menos por lo que hace el sector como se va a dar servicio yo entiendo a esa cosa pero la pregunta la pregunta era que si el personal que se encarga de empleo sabe que cuando se solicita una lista y no viene en la lista está trabajando viene en la siguiente simplemente era eso o sea era una afirmación era una pregunta para la persona que está en la lista pero la pregunta es que si sabes pero que si sabes que la siguiente viene esto viene a a través de una o dos mismas que se viste o no que interpretó más que la idea que entendió así entendió lo que hay lo que hay en el reto esto la niñe esta siempre hemos estado ahí en ese reto no lo sé si el plan en el tabaco la misma se me dijeron que nos ha flipado porque no sé no sé evento hubo que al final vieron que no se necesitaba mano de obra creo que se tobería la cereza y con nosotros necesitaba mucha mano de obra y vieron el reto de un ciudad este año he insistido muchas veces que por favor que nos dejen que contactar y nos han dicho que tienen muchas recomendaciones de empresarios de sindicatos y que no nos iban a permitir hacer ninguna recomendación que se leen tenemos que el ayuntamiento se queda sin trabajadores y no todo el mundo tiene la capacidad de tener un coche calentado por ejemplo la capacidad de hacer eso ya cada uno decide si quiere trabajar si tiene la idea de la noche puede la manera de vender yo sé con mucha gente que va a la teleza y que comparte con otros compañeros que no tienen coche y yo te pago el coche si tú lo llevas cada uno se tiene que buscar la vida yo sé que hay una necesidad y me abujo y no tiene que ver en la fe bueno la siguiente pregunta de José Mani después de haber ratificado de permitir la marca en la vecina ya acaba ratificado y si se hizo eso porque yo se hizo porque era una cosa puntual porque había problemas en la fe y saber cómo se lleva el tema de la vecina se lleva con toda la ley y además este año la ley está con toda existir el traguero está con todos sus derechos que se puede configurar eso Pilar cuando se van a pagar las liquidaciones es decir simplemente que no son liquidaciones que era solamente una una de mes de junio la de mes de junio y que era que está pagada Carlos dice de selección continua de las peticiones de este grupo que está haciendo consultas impedientes y documentos del ayuntamiento que nos llevamos a nosotros pedirle culpas y decir que no es una cosa que se le haga porque sea el partido socialista sino que es algo que es el problema que tenemos en la administración y prueba de ello es por ejemplo el hecho de que en el día de hoy las actas no le estén metidas y luego dice yo que está haciendo las preguntas que no deja de decir que sí se contestan las preguntas lo que pasa es que no se contesta o mejor lo que quisiera que se contestara yo tampoco voy a exigir que se me pregunte lo que yo quisiera que se me pregunte por lo tanto que se repete yo y Rosa y yo que te responda y luego decir el concejal de urbanismo es José Carlos sí es cierto que se ejerce profesionalmente fuera del ayuntamiento sí ejerce profesionalmente fuera del ayuntamiento y que ejercía que ejercía ejerce como arquitecto y consulta de la dedicación exclusiva la dedicación exclusiva José Carlos no tiene que revisarla porque no cumple los requisitos para la solitud de la compatibilidad pues no habéis nomás preguntas que contestar pasamos al siguiente punto que luego hay preguntas del público se levanta la sesión y le damos un poco de palabras al público si alguien quiere hacer alguna pregunta nadie tiene nada de pregunta que le damos las gracias a todos por la asistencia y por la hora que hace un poco de valor pero ya no sé si hay que ver esta hora bueno bueno Gracias.